La vacunación, eso es muy importante. Otra de las medidas es que aquellas personas que les faltan dosis de refuerzo, niños y adultos, se vacunan los martes de mañana de 8 a 12 en el vacunatorio que se entra por calle Varela en el hospital, adultos. Y los jueves que estuvo suspendida la vacunación pediátrica porque no había disponibilidad en el país de vacunas, ya se normalizó y este jueves hay disponibilidad de vacunas pediátricas de 8 a 12. Así que martes adultos, jueves niños, sin números, sin nada, se vacuna como cualquier otra vacuna. ¿Cómo se viene manejando la posibilidad de la quinta dosis? La quinta dosis para abril del año que viene. Ya es una definición de la... Yo creo que anduve replicando los videos de uno de los miembros del grupo asesor de vacunas. Además, la quinta dosis es una realidad, para Omicron justamente, lo que creo que están dilucidando es si van a usar la que ya tenemos o hay alguna que Pfizer está preparando con estas variantes nuevas. Aparentemente, como refuerzo, no habría diferencia entre usar la que ya tenemos y usar la nueva que están. ¿No habrá una diferencia en cuanto a la franja etaria desde el inicio? En verdad, va a ser una vacunación para mayores de 50 años, por lo que está definido hasta ahora, posiblemente, depende de la situación epidemiológica, puede haber cambios, personas vulnerables, personal de la salud. Doctora, ¿sigue habiendo un íclo duro que no se ha vacunado en Salto? ¿Qué porcentaje tiene el total de las dosis? En verdad, en Salto estamos en una buena cantidad de vacunación, alrededor del 80% con dos dosis. Ha caído al 50% con tres dosis y no hemos levantado el 30% con cuatro dosis. Hoy, ese núcleo no es tan duro, es un núcleo flexible que por H o por B ya la tuve. Recuerden que es más fácil evadir la inmunidad natural que la de las vacunas, porque la vacuna está justamente diseñada para mantener la inmunidad en el tiempo. Y la inmunidad natural depende mucho de tus defensas y además de cuál fue el inóculo. Por ahí fue una infección muy, muy leve que eso no te da demasiado respaldo. Entonces, es bien importante que aquellas personas que decidieron no vacunarse o no darse la cuarta dosis o la tercera porque tuvieron la enfermedad, sepan que no es una buena decisión.